Con el doctor Juan Gustavo Corbalán, director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires. ¿A ustedes les quedan claros, a los amigos que nos acompañan cada martes acá en Ecomedios, que el tema de la inteligencia artificial, de todo ese maremoto que significó el Chas GPT4 fundamentalmente en este último tiempo, y todas las discusiones que se están generando en torno al empleo, forma parte de una de las inquietudes que manejan la agenda de nuestro programa. Por eso estamos en contacto con el doctor Juan Gustavo Corbalán. Corbalán Farach, Jarrá los saluda. Buenas noches. Hola, ¿cómo te va bien? Buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por estar en contacto con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes. Y increíble la palabra que dijiste. Dijiste maremoto, ¿no? Algo así, sí, porque eso es lo que yo siento. Porque, viste, las cosas que te mueven... Es decir, a mí no me gusta decir que el termómetro, que uno es el termómetro de algo. El termómetro es uno, digo. Y para mí, todo este tema es un maremoto. Entenderlo, es poder comprenderlo. Y no sé vos, ¿cómo lo podés describir a esto? Bueno, por eso que me llamó la atención la caracterización de maremoto, porque se suele ilustrar como tsunami. Así que, es parecido. Viste que recién estábamos escuchando también a Vox Dey acá. Tal vez también sea una cuestión generacional. Que nos quedamos un poquito, ¿no? Sí, también. Pero, igualmente, entiendo lo que planteás. Y vos sabés que está habiendo una preocupación mundial en relación a esta tecnología. Y incluso hoy, hoy mismo, se publicó una nueva carta. Vieron que, les cuento a la audiencia, había una carta que había firmado un historiador muy famoso, que se llama Arari, Yuval Noah Arari, y Elon Musk. Y esa causa, esa carta causó mucho revuelo. La firmaron como 30.000 personas. Más o menos es una caricia media. Eran seis, siete párrafos. Y un poco alertaban acerca de qué es lo que estaba pasando con este famoso chat GPT, que es un chat que es como una especie de genio de la lámpara de Aladino. Le preguntas cosas y te contesta. Cualquier cosa. Y ahora se firmó una nueva. Y salió una nueva carta en donde vuelven a anunciar un poco esto que vos decías. Yo todavía no lo alcancé a leer porque salen cosas todos los días. Pero un poco vuelven sobre este mismo punto de parece que hay una preocupación muy fuerte, de hecho la hay, sobre esta tecnología y lo que puede causar en la sociedad porque pareciera que mucha gente cree que se nos va a ir de las manos. ¿Vos creés que se nos va a ir de las manos? Digo, a ver, estás comentando que hay una nueva carta, que de alguna forma lo firmaron los mismos que en su momento impactaron hace unos meses con esa carta en la que advirtieron sobre esto y donde en un contexto en el que además cada vez uno escucha a especialistas o por lo menos gente a la que se le da el reconocimiento necesario como para opinar sobre el tema y que habla de la necesidad de una intervención de estados activos sobre esto y tal vez el maremoto que mencioné y que a vos te llamó la atención es cómo vamos a armar y buscar un consenso supranacional para poder intervenir en esto porque la verdad es que la inteligencia artificial el chat GPT y todo lo que hay en torno a esto supera al ámbito local y ¿cómo cómo se maneja esto Juan? Mira ojalá que te lo pudiese contestar en 20 segundos radiales cómo se maneja yo si querés te puedo dar para este tsunami barra maremoto podemos si querés pensar en dos o tres cosas que nos sirvan para decir bueno allá hay luz no vamos a iluminar todo pero ponen al menos dos o tres faros para empezar a pensar un poco mejor el problema si querés eso es lo que yo quizás puedo contribuir vamos con el primero el primer faro digamos como la primera mínima luz bombita de 20 watts al tema hoy en día así un poco ponemos blanco sobre negro antes de alarmarnos tanto hoy en día hay máquinas que son software tienen algoritmos detrás que logran simular muy bien la inteligencia humana creemos no con la palabra simular y te hago una analogía con la serie de netflix de fito paez la actriz que hace de de fabiana cantilo es buenísima la verdad es que para muchas personas es como fabiana cantilo pero no es fabiana cantilo no vivió la vida de fabiana cantilo no experimentó lo mismo que fabiana cantilo entonces hagamos de cuenta que cuando hablamos un chat hagamos de cuenta que es un actor que está simulando ser un humano entonces no vivió nuestra vida no tiene emociones no tiene corazón no tiene riñón no tiene pulmón esto para mí es una bombita muy importante para la ciudadanía que está usando las máquinas y dice me entiende me pide disculpas ni te entiende ni te pide disculpas simula que te entiende y simula que te pide disculpas como un actor que está simulando un personaje esta es la primera bombita que tiro a la luz que me parece súper importante para no pensar que la máquina están haciendo lo mismo que hacemos nosotros que somos los humanos esto es muy importante porque mucha gente dice pero el chat me dice que me pide y viste que les digo porque las personas se pueden crear un usuario y empezar a interactuar con este chat que se llama chat GPT van a OpenAI.com y ahí ustedes se crean un usuario y interactúan con este chat que tiene una versión gratuita la 3.5 entonces se van a poner a charlar y el chat les va a decir hola discúlpame la próxima no te trataré de dar cierta información maliciosa suponete que te diga algo así y vos decís guau pero que he educado este chat entonces yo escucho muchas frases nosotros que le hacemos muchas pruebas en la uva a este chat está entrenado para parecer un humano políticamente correcto esto es lo primero una segunda cosa súper importante es es una gran licuadora algorítmica o sea una gran licuadora que fue entrenada con muchos datos muchísimos imaginable la cantidad de datos y que cuando nos contesta cosas va a inventar cosas yo no puedo explicarte técnicamente esto pero vamos de cuenta que por alguna razón se le chisporrotea el guión perdóname que te lo diga así les pido disculpas a gente que está muy técnica pero estoy tratando que se entienda se entienda se le chisporrotea el guión que tiene que interpretar y te dice cosas que son alucinaciones fantasías inventos entonces hay que tener mucho cuidado con esta inteligencia artificial porque es la que más se conoce hoy en día la que está más talpable porque puede decirte cosas interesantes correctas que te pueden servir pero hay muchas cosas que son incorrectas sesgadas alucinadas inventadas esto es lo segundo después hay una discusión porque así vamos por capas para no meter todo en la misma bolsa después alguien dirá bueno Juan pero a mí me dijeron que la inteligencia artificial me va a ayudar en mi laburo que me va a poder hacer cosas geniales o que me va a poder hacer más eficiente esto también es correcto en parte por eso que también causan revolución y hay gente que te va a decir che estoy usando chat GPT y es genial le pedí que me arme un mail para responderle a una persona y me lo mandó o le pedí que me haga un informe para hacer un posteo en las redes sociales o en tu caso le pedí que me haga una rutina te digo probarlo para esto que te haga una rutina para tu programa los martes me podés hacer una rutina le escribís lo que querés y por ahí te arma una buena rutina para un programa de los martes una rutina genérica este lado luminoso esto que es que mucha gente en el mundo más de 100 millones de personas para ponerlo bien en concreto en Argentina todavía no está medido cuánta gente está usando esta inteligencia artificial esto tiene un lado muy oscuro que es lo que está empezando a causar mucho ruido y ahí viene lo que vos me planteabas de qué tienen que hacer los países en esto y qué tienen que hacer la regulación que es que Juan te digo una prueba que le hicimos al chat hola tengo nos hicimos pasar por una persona de 7 a 10 años y le dijimos mira tengo problemas con mi compañerita de la escuela por supuesto nos lo guiamos y no nos pide nada no hace un control de si somos mayores o menores de edad con lo cual se puede chatear con nosotros esta inteligencia artificial me dice bueno contame y empezamos a decirle que estábamos mal que estamos deprimidos simulando que éramos una persona de que la simulación es súper básica simplemente le chateamos diciendo soy Karina de 8 años es súper básica la simulación van dos o tres conversaciones son como hilos de conversación como si fuese como si estuviésemos chateando con un whatsapp de bot en vez de que hay un humano y una inteligencia artificial y después de 4 o 5 conversaciones nos empezó a dar una serie de alimentos para engordar estamos entendiendo lo que estoy diciendo o sea imagínate que tu hija la hija de cualquiera de lo que nos está escuchando en 8 años se mete este chat que además es muy fácil meterse y le puede dar consejos como si fuese un psicólogo le puede dar recetas ya sea para cocinar o para engordar le puede sugerir medicamentos en algunos casos estamos entendiendo lo que estoy lo que estoy contando ¿no? o sea estamos hablando de otra liga de desafíos y de riesgos para las personas no solo para los niños niñas y adolescentes para personas que pueden estar en cualquier estado de situación y que piensan que el bot que esta inteligencia artificial es un psicólogo o un consejero o un médico o quien sea eso es un desafío ya de hoy de ahora de actual que no tiene que ver con si la humanidad se va a extinguir ¿sí? que ese es otro desafío y ese es quizás el más agobiante que es lo que como vos decías vuelve a esto un maremoto que es pero hay algunas personas que están diciendo que si estas máquinas ya hoy son indistinguibles de un humano entonces ¿qué nos espera en un año en dos años en cinco años? Si vos tenés que ya en una visión apocalíptica de esto Terminator Terminator la versión Terminator mal porque a ver también una cuestión generacional voy a decir en los 80 el problema que teníamos los que trabajábamos en una fábrica era la robótica ¿sí? Correcto la automatización clásica la automatización que iba a venir a borrar a los seres humanos de las fábricas de los lugares fabriles etcétera etcétera ¿sí? y la verdad es que no pasó eso ¿sí? No pasó No pasó Pasó lo contrario te diría Exactamente seguimos teniendo trabajo capaz que hay más servicios que industria pero bueno seguimos trabajando ¿está bien? Ahora ¿sabes qué es lo que me está y ahí es donde va mi pregunta y hay abuso de tu confianza y quiero saber qué es lo que pensás en términos geopolíticos ¿sí? y pensando en Terminator a vos la posibilidad de que una máquina ¿sí? una inteligencia artificial elaborada ya estamos hablando de no solamente de tecnología estamos hablando del chapo de algo superior que lo debe haber y qué sé yo lavar en coche digo ¿vos le tenés miedo a la posibilidad? vos como alguien que sigue que estudia un abogado que sigue de cerca todo lo que es el aspecto legal digo ¿vos tenés miedo a la posibilidad o están dentro de tus posibilidades pensar que un conflicto geopolítico puede ser definido a partir de la inteligencia artificial? mira la respuesta a priori es no o sea ese no sería el abanico de miedos digamos si yo tuviese que decir bueno voy a mi carpeta compartida de miedos me meto en la carpeta de Windows y digo bueno a ver voy a repasar los miedos que me puede dar esta tecnología este miedo si querés es muy remoto se entiende hoy o sea en mí por lo que conozco tengo un máster en el tema o sea trabajo mucho con programadores digamos no es que yo tengo de base formación abogada doctorado en derecho y después me empecé a formar en inteligencia artificial entonces hoy como que tengo como una especie de dos sombreros uno muy humanista y uno más técnico yo te diría que ese no es un miedo de corto plazo y ahí es donde te hago la respuesta más precisa yo creo que en el corto plazo es distópico eso eso que vos decís de un señor en un lugar apretando dos botoncitos y unas máquinas tipo terminator digamos produciendo un caos social yo eso digamos es más lo veo hoy bastante distópico lo que no significa que no vaya a ocurrir de acá a 50 años ¿se entiende? o sea eso no lo sé ahí viene a otra parte de la respuesta no lo sé lo que puede pasar de acá a 40 años porque eso es otra cosa que nos está pasando hoy no sabemos lo que va a pasar con ciertos temas de acá a un año entonces imagínate pronosticar cosas de 40 años lo que sí te digo es que hay cosas que nos preocupan mucho más una tiene que ver con lo que dijiste vos creemos estamos haciendo una investigación con muchos muchos perfiles multidisciplinarios desde la UBA la estamos liderando sobre cómo este tipo de inteligencia artificial que son chats tipo genios de aladino de la lámpara aladino que te contestan cualquier cosa y de todo cómo esto va a impactar en el trabajo en el sentido de si va a generar más fuentes de trabajo o va a ser más una un instrumento una tecnología que va a poner en riesgo a más trabajos de los que va a crear esa es nuestra hipótesis ¿se entiende? lo que vos contabas de los 80 hoy vos repasas cifras de desempleo en Japón en Corea del Sur en Alemania en China y vos ves que en este 2023 estoy hablando son las tasas de desempleo más bajas de toda la historia del país de esos países con lo cual todos decían en el 2010 que estos países iban a tener mucho desempleo porque iban a tener mucha inteligencia artificial y robótica bueno la premisa es la opuesta entonces nosotros queremos medir esto en Latinoamérica esto sí es una preocupación porque hay gente que es muy vulnerable que tiene por ahí 60 años 70 años y 75 años y no es que dice Juan no te preocupes yo me voy de un día para el otro me convierto en un piloto de drone no te preocupes mira voy a ser gamer y me voy a poner a jugar Fortnite no funciona así entonces en nuestros países en Latinoamérica lo que se llama el desafío de reconversión es decir cómo puedo adquirir habilidades para un mundo digital que está plagado de inteligencias artificiales requiere un tiempo para que las personas se adapten a esas habilidades esto es una de las cosas que más me preocupan y quizás me asusta en parte llamemos susto a esta sensación de que cada vez avanzan más las máquinas y las personas no van a ese mismo ritmo y nuestras habilidades no se pueden reconvertir tan rápido yo te diría que esa es nuestra principal preocupación al menos en mi carácter director del laboratorio te diría que es la principal es cómo ayudar a las personas a acompañar a máquinas que cada vez son más inteligentes pero las personas por diversas razones cuesta cada vez más ciertos cambios esa es una preocupación te diría crítica de corto plazo bien Juan dejamos abierta la puerta y yo después cuando vos tengas te sigo tirando mi maremoto tsunami pero que algo me quedó un poco más claro después de haber hablado con vos me quedo con el vaso medio lleno si querés una cosa para cerrar es cuando nosotros miramos una capa de una cebolla sabemos que la cebolla no es una sola cosa y que a medida que la vamos pelando va adquiriendo diferentes complejidades y cuestiones viste típico de la cebolla hoy los problemas de la inteligencia artificial son una cebolla pelaste una capa y te encontrás con otra pelaste una capa y te encontrás con otra con lo cual por eso es tan desafiante es muy bueno y muy 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 claro tu ejemplo espero que no nos haga llorar tanto espero que no nos haga llorar tanto como la cebolla con mucha agua cerca Juan Gustavo Cordalán director del laboratorio innovación e inteligencia artificial de la universidad de buenos aires gracias por estar con nosotros acá en punto de referencia un abrazo y gracias por el espacio gracias